Muy buenos días, mis niños bellos, buenos días. Este día vamos a darle gracias a nuestro papito Dios. Hola, vamos a iniciar nuestra oración. Hoy esto debe estar pasando. A la asignatura de Maná, ¿sí? Ok. Entonces, por favor, todos atentos. Buenos días, mis amores. Vamos a iniciar esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, mis niños bellos. Esta mañana le iniciamos todos, uniendo nuestros ojitos, levantando los ojitos para poder empezar esa conversación tan hermosa con nuestro Padre Celestial. Ahora, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este día es tan importante para cada uno de nosotros y lo vamos a dedicar a nuestro Padre Celestial. Estamos en el mes de enero, en el mes de Santo Tomás de Aquín. La oración de esta mañana la hacemos por las siguientes intenciones. Para que este nuevo año 2022 seamos mejores personas y hagamos siempre el bien sin intereses egoístas. Para que en el mundo y en nuestro país crezca el bien y la paz. Para que Dios bendiga a todas las familias, dándoles bienestar y prosperidad. Y Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida que nos regalas. Y te pedimos, Señor, que nos cubras con tu manto para que podamos salir de cualquier enfermedad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos el tema, no pierdas tu equilibrio interior. Por grande que sea la tempestad que te envuelve, no pierdas el equilibrio. Todas las tempestades pasan. Y si sabemos recibirlas con serenidad, no nos puede hacer ningún daño. Jesús dormía dentro de la barca. Cuando los discípulos lo llamaron asustados, todo se calmó. Haz lo mismo. Recurre al Maestro Divino para que las tempestades se calmen a tu lado. En esta mañana tenemos nuestra oración a nuestro Padre Celestial. Por favor, todos me acompañan. Y vamos a iniciar diciendo, Padre Nuestro. Señor, que estás en el cielo, santificado, seas uno de los otros, tu reino. Haz lo que se alimenta con la tierra, con el cielo. Manoje nuestro pan de cada día. Perdonanos nuestra ofensa. Dios Azure. Dios� Mike. Exacto. Dios mío. �rofín. Amén. 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 Nuestra Madre Santísima esta mañana nos regala su bendición y le decimos a laada María. Te la recibo. Amén. Amén. Así sean las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Muy bien, mis amores. Vamos en esta mañana. Por favor, me ayudan con sus cámaras que estén encendidas. Observo que hay estudiantes que vienen a apagar. Dígame mosquera. Por favor, espinosa, cámara encendida. Murillo, cámara. Zambrano, cámara. Cabello, cámara. O campo, cámara. Por favor. Sí, sabemos que es importante y es parte de nuestra nota de disciplina tener nuestras cámaras encendidas. Inicio. Alarcón. Versión de misión. Solo un segundo que yo la voy a apagar porque tengo algo aquí que me oscurece y no me permite. Ahora sí, aquí estoy. Ajá, ok. Alarcón ya está. Alvarado ¿No está? Ok. Arroyo. Perfecto. Espiazú. No está Espiazú. ¿Varaona? No está Espiazú. Presente mis guardias. ¡Uy, buenos días! ¿Qué me le pasa? ¿Por qué esa voz? ¡Barco! ¡Hola, mi vida! ¡Burgos! ¿Burgos? ¿No está? ¡No! ¡Cabello! Parece que había el estudiante de cabello. ¡Buenos días! ¿Qué le pasó? ¡No! ¡Cedeño! ¿No está? ¡Chávez! ¡Presente, mis! ¡Cordero Sofía! ¡Tampoco! ¡Espinoza! ¡Gaybor Christel! ¡Presente, mis! ¡González! ¡Presente, mis! ¡Gualen! ¡Presente, mis! ¡Guerrero! ¡Ay, Dios! ¡Jesli Inga! ¡Presente, mis! ¡Ya, gracias! ¡Jiménez! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Linda Guariana! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Macías! ¡No está! ¡Mantilla! ¡Todavía no ha ingresado! ¡Mina! ¡Mite! ¡Tampoco! ¡Mosquera! ¡Ella sí! ¡A ver! ¡Eso! ¡Ella sí! ¡Ella es infaltable! ¡Ya excepto que esté enfermita! ¡Pero ella siempre está! ¡Y aquí tengo varios compañeros que también están siempre atentos a las clases! ¡Murillo! ¡Presente, mis! ¡Perfecto! ¡Ocampo! ¡También, amigo Ocampo! ¡Presente, mis! ¡Hola! ¡O no, Frestefano! ¿No está? ¡Paredes! ¡Presente! ¡Pérez! ¡Presente, mis! ¡Pico! ¡Presente, mis! ¡Reyes! ¡Nuestra Reyes! ¡Rodríguez! ¡Presente, mis! ¡Cámara, por favor, encendida! ¡Rocero! ¡Presente! ¡Savedra! ¡Presente, mis! ¡Perfecto! Tomamos asiento. Algunos estudiantes, los estoy observando, que están acostaditos. Por favor, tomemos asiento para estar prestando mayor atención a su profesión. ¡Presente, mis! ¡Presente, mis! ¡Presente, mis! ¡Presente, mis! Espinosa, Murillo Cabello Rodríguez Ocampo Rosero Por favor encender sus cámaras Mis chicos No podemos tener nuestras cámaras apagadas Muy amable A.B. Llegó el día tan esperado Desde que Hemos terminado las pruebas Para recibir la clase de Mana Así que ¿Estamos listos? Sí, la última clase ¿Por qué no pone una música? Uy, no Parece que no Parece que no estamos listos Siento que necesitamos Esas energías Para poder Empezar esta clase Vuelvo a preguntar Chicos, ¿estamos listos para recibir clase de Mana? Sí ¡Eso! ¡Sí! Perfecto, perfecto Excelente Ok, muy bien Entonces vamos Por favor a iniciar Con nuestra clase Con el tema No, todavía Hacemos ir ¿Hacemos ir? ¿Hacemos ir? ¿Hacemos ir? ¿Hacemos ir? Sí, nos sigue Tenemos que estar listos Para todo lo que vayamos a hacer El día de hoy Pero bueno, no se preocupen Ya vamos a ir teniendo Este Esas Con la música Con lo que vamos a hacer Ya nos vamos a ir recargando Ok, chicos Tenemos hoy El tema De orar Es estar cerca De Dios ¿Sí? Es un tema Sumamente Importante Y algo que lo hacemos Todas las mañanas Cuando nosotros oramos Cerramos nuestros ojitos Y Y vamos a hacer una conversación Tan hermosa Con Dios Es estar cerca de Él No lo vemos Pero si lo sentimos En cada obra En cada Actividad que hacemos En el momento de respirar Está Él Es Él Es Él El que nos permite Estar aquí Y gracias a Él Siempre tenemos que darle Gracias Por todo lo que recibimos Entonces vamos a iniciar Nuestra mañana Con Mana Esperemos un ratito Ahí es Ahora sí Vamos a hacer nuestro saludo A la cuenta de tres Ah Ya mismo Cierto Ahora me acuerdo De algo que Quería Quería La oración La oración Por eso Vamos a hacer Ok Vamos a hacer Nuestros saludo De Mana A la cuenta de tres Pero con ánimo Chicos Vamos Uno Dos Y tres Vamos Somos Unidas Muy bien Perfecto Los felicito Muy bien Vamos entonces En esta mañana A hacer nuestra oración Todos por favor Escuchan Después de mí repiten Santa María Santa María Madre de Dios Madre de Dios Madre nuestra Madre nuestra Duque y Nazaret Duque y Nazaret Madre de Nazaret Formaste de tu carne Formaste de tu carne A Cristo A Cristo Eucaristía A Cristo Eucaristía Vida del mundo Vida del mundo Ayúdanos a convertir Nuestras vidas Nuestras vidas En servicios Grandes Nombres En servicios Grandes Nombres En や Nues Amemos a María Avodynamos de la Eucaristía Haz que amemos a María Y vivamos de la Eucaristía Amén Muy bien. Perfecto la oración de esta mañana de Maná. Y nos vamos con una música. Mis, cuando terminamos nuestras actividades, ahí cuando terminamos todas nuestras actividades, ponen el tapizador ese. Por supuesto, podemos poner, mientras estamos haciendo la actividad de Maná, podemos ir colocando. Sí, está bien. Así está bien. Muy bien. Y las montañas se moverán. Se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Eso nos dice el Señor, si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Eso nos dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. En el tema del día de hoy. Se preocupen, que ya nos vamos con otra música. A ver, yo siento, yo siento. Yo siento que necesitamos otra música. Vamos a ponernos acá. A la clase que toca, le ponemos la música. Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la alabo con mi voz. ¿Dónde mi papi y vos siguen jugando? Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma. Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él. Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma. Y si me falta el alma. Es que ya me fui con él, yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma. Y si me falta el alma. Es que ya me fui con él, yo la alabo de corazón. Yo la alabo con mi voz, yo la alabo con mi voz. Yo la alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma. Y si me falta el alma. Es que ya me fui con él, yo la lavo de corazón Muy bien Ahora sí, ahora sí siento que ya estamos empezando a recargarnos Yo la estaba cantando Así es, ya estamos cantando A ver mis amores, nos vamos a ver Yo la estaba cantando, mis Sí, yo sí la estoy observando Vamos con el himno Amaná Nos ponemos un ratito de pie, por favor Y vamos a escuchar Sí, claro está, no nos sabemos Si no, todavía no nos hemos aprendido Pero sí seamos respetuosos, por favor, en este momento Por favor, chicos, de pie La vida, la verdad y la virtud La grandeza de un gran movimiento La semilla de Cristo Jesús Un mensaje de amor y esperanza Llevaremos en el corazón Porque somos en Cristo y varío Fiel ejemplo de su gran misión Somos un largo movimiento Que avanza el amor Que avanza el amor Y al género del alma que sale Hoy nos llena de gloria y montar Caminemos abriendo las puertas De la paz, la justicia y el amor La Eucaristía será nuestra fuerza Construyendo un mundo mejor Como apóstoles vamos creciendo Para el reino de Dios extender Con los niños, jóvenes y adultos Cantar en el nuevo amanecer Somos un largo movimiento Que avanza el amor fraternal Y al género del alma de sal Hoy nos llena de gloria y montar 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 Muchísimas gracias mis amores Vamos a continuar El día de hoy Como les mencioné Apiazu tiene atraso El estudiante Sedeño también tiene atraso No sé si haya ingresado al estudiante Macías No Estefano Sí, gracias Estefano Atraso Y más Reyes No sé si haya ingresado No, no ha ingresado No ha ingresado Serrano Tampoco ha ingresado Listo Ok Vamos entonces a continuar Porque Burgos tampoco No sé si este No, tampoco ha ingresado Tenemos Tenemos el tema ¿Qué es la oración? Es un diálogo Es una conversación Que podemos hacer con Dios Y contarle lo que usted desee Él será y siempre va a ser nuestro amigo Siempre va a ser ese ser incondicional Él sabe todo de nosotros Pero a Él también le gusta que conversemos con Él Hay una gran amistad entre Dios y nosotros Y cada vez que hablemos con Él Lo conoceremos mejor Y aprendemos a amarlo Y no solamente al momento de conversar con Él También en su momento debemos ir aprendiendo a leer la Biblia Y podemos entenderlo más a Él Y es una alabanza No solamente recordemos que alabarlo a Él No solamente implica oral También podemos hacer de otra manera alabarlo Que hace unos minutos atrás lo hicimos Escuchando algo que eso también significa alabarlo a nuestro Padre Celestial ¿Qué sería en este caso? ¿Cómo más lo podemos alabar a nuestro Padre Celestial, Varaona? ¿Cómo más? ¿Cómo más lo podemos alabar? Aparte de la oración que nosotros hacemos ¿Cómo más lo podemos alabar a nuestro Padre Celestial? Comenzar con Dios Ok, conversando con Dios Pero también podemos hacer de otra forma Nuestras alabanzas A ver, Chávez, ¿cómo sería? Cantando una canción de Él Es de Él, ¿verdad? Claro, muy bien Perfecto También las canciones También es la forma de alabarlo ¿Sí? Y más si nosotros lo hacemos con ese amor Con esa dedicación Y sabiendo qué es lo que estamos diciendo En ese momento, ¿verdad? Eso también es una alabanza Gracias, Chávez Y todo eso es gracias a que nuestro amor hacia Dios Cada día lo debemos Y no solo cada día Cada minuto lo debemos expresar Así como decir Nosotros a veces nos acordamos de algo Y le decimos a mamá o papá Mamá, papá Miren, me acordé de cierta Qué sé yo Algo importante para usted Se lo dice Así mismo es para Dios En el momento que usted esté Sin alguna actividad Hacer una pequeña oración Decirle gracias, Señor Por lo que me regalas cada día Eso es una linda conversación con Dios Si usted pasando las horas Y usted nuevamente necesita decir Diosito, por favor Te pido que cuides a mis padres También es una oración Un momento de conversación con Dios Como están pequeños No es necesario que sean largas Y extensas esas conversaciones Usted puede hacerlo en cuestión de minutos Y puede hacer ese diálogo con él Sí, dándole gracias O haciendo una pequeña petición Sí, esa es la mejor manera Que Dios está siempre escuchando a usted Y también podemos dedicar El amor que queremos Nosotros del amor que tenemos hacia Dios Tiene que ser siempre incondicional Y la mejor manera para expresar ese amor Hacia Dios Ah, y no solamente hace la oración Si usted en ese momento dice Bueno, voy a escuchar una música Porque he escuchado a algunos chicos Que le gustan ciertas canciones También puede poner esa música Que le gusta Y también en ese momento Hay un pequeño diálogo Bueno, en este caso Una alabanza a él ¿Ya? Tenemos aquí Tu oración debe ser Alabanza Alabar a Dios Por lo que es Por su grandeza Por toda la belleza Y la bondad De donde nosotros estamos Y lo que recibimos ¿Ya? Esa es la mejor manera Que nosotros podemos hacer Alabarlo Ser gratos Ser gratos Ser gratos con él Darle gracias a Dios Por lo que hace Específicamente En nuestras vidas Por todo lo que él Hace por nosotros El arrepentimiento Tu oración También hace que usted En este caso Se arrepienta de algo O pedirle perdón Por algo que ha pasado O ha dicho O ha hecho Eso también Hace una mejor persona Cada uno de nosotros Y hace que Usted Se sienta mejor Consigo mismo También al orar Lo que nos permite Es platicar Conversar A veces nosotros Necesitamos Decir algo Expresar algo A alguien Lo podemos hacer De la mejor manera Conversar con nuestro Padre celestial Y él no sabe Escuchar Él no nos va a juzgar No nos va a hacer Sentir mal Quizá por algo Que A lo mejor Nosotros Lo vemos mal Pero él lo que va a hacer Es Prestar toda su atención A ese momento Tan hermoso Que es la conversación El diálogo Con él Y por supuesto Escucharlo Como lo escuchamos Usted dice Pero a mí Yo no lo escucho A Dios Si Nosotros la mejor manera Para poder escucharlo A él Es su oración Leer la Biblia Esa es la mejor manera Para nosotros Poder Escuchar A nuestro Padre celestial Si Él nos habla A través de su palabra A través de las personas También Que tenemos A nuestro alrededor También Él interviene Mediante estas personas Para poder Escucharlo A él A veces Estamos en una situación Que dice Ay Quiero hacer algo Y en ese momento Usted empieza A no Si Lo voy a hacer Y esa situación No es algo tan agradable Pero justamente Aparece un primo O aparece alguien Y en ese momento Le dice ¿Qué vas a hacer? No Es que tengo ganas De hacer esto Que para usted En ese momento Lo ve interesante Pero realmente Para Dios No lo es Entonces Esa persona Puede intervenir Ahí Le dice Mira Piénsalo bien Está seguro Que quieres hacer algo Que quizá Más adelante Te puedas arrepentir O quizá Más adelante Diga No Si Me equivoqué Entonces Ahí está interviniendo Dios Para que usted Haga esa reflexión Y diga Ok Es verdad No voy a hacer eso Porque sé que puedo Lastimar a alguien O sé que hago Algo incorrecto Muy bien Tenemos también Nosotros El día de hoy ¿Cómo nos comunicamos Con Dios? Vamos a seleccionar Nuestra respuesta Primero Vamos a pedir ayuda A los compañeros Y luego Pintamos Nuestra actividad ¿Sí? Y lo siguiente Es Vamos a La siguiente pregunta Es ¿Qué es rezar? Y vamos a Completar Esta frase ¿Ya? Y abajo Tenemos Unas pequeñas Palabras Que están Desubicadas Y nosotros Vamos a ubicar Según la pregunta ¿Ya? Pero primero Y ahí nos vamos Con la música Nuevamente A ver En esta actividad Solamente vamos a Primero vamos a Hacer lo siguiente Primer paso Solo vamos a Seleccionar Y al final Usted lo pinta No lo va a hacer En este instante Porque nos vamos Con la siguiente Actividad ¿Ya? Solo lo va a Seleccionar Y después Usted lo va a Pintar Después se va a Tomar el tiempo Y si ahí En esta hora Clase Lo puede hacer Cuando ya Hemos hecho La siguiente Actividad Pues ahí Lo hace Ya Pero en este Momento Solo vamos A seleccionar Nada Más Ok Chicos Voy a Preguntarle Vamos a ir De arriba Hacia abajo Hoy Alarcón Estimado ¿Cómo Nos comunicamos Nos comunicamos Con Dios Por medio Del teléfono O sea Del celular Del móvil Por medio De la oración O por medio Del internet Por la oración Bien Perfecto Entonces Solamente Va a seleccionar Solo va a seleccionar Y después Después Usted Lo puede marcar Vamos a marcar Vamos a ponerle Un visto Aquí Ahí está Si usted Lo encerró No hay problema Ya Si usted Ya lo encerró No hay problema Y Luego De eso Ya nosotros Lo vamos A pintar En este momento No porque Vamos a seguir Ya Pero ya Sabemos Que esta Esa es la respuesta Ya son Solamente Es eso Imagínate Como vamos A hacer La pregunta Es como Nos comunicamos Con Dios Entonces Ya estamos Seleccionando Una respuesta Si usted Me dice Que se Comunica Por medio De internet Avíseme Para yo También Seleccionar Ahí esa Respuesta Ya Está bien La oración Por eso Por medio De la oración Es la forma Más Eh Es lo mejor Y nosotros No podemos Comunicar No podemos Llamar A Dios Por teléfono No podemos Buscarlo O googlearlo Por internet Y ahí lo vamos A encontrar Y podemos Hacer una oración No porque Eso Eso es un teléfono Exacto Eso no es Algo que sucede La vida real De nosotros Es por medio Por medio De una oración Ok Vuelvo A indicar Amores Vuelvo A indicar En este momento No lo va A pintar Escucha Dante La orden Tú me estás Preguntando Si lo puede Pintar Espere Después De la actividad Ahí va a tener El tiempo Para pintar En este momento Solamente Lo vamos A seleccionar Nada más Después Lo pintamos Ok Después Se da El tiempo Para pintar Vamos a ir Poco a poco Mira aquí La frase No está tan difícil Vamos a ir viendo Como tipo Al horcado No sé si usted En algún momento Ha escuchado Y vamos Llenando aquí Ciertas palabras Para saber Y encontrar Lo que es Que es rezar Adivinamos Vamos a completarla Con las vocales Vamos a ver Alvarado Alvarado ¿Está? ¿Está Alvarado? No Arroyo ¿Qué letras Cree usted Que va aquí Arroyo? ¿Qué letra va? La E Y Muy bien ¿Y qué palabra Va formándose ahí? Rezar Rezar Muy bien La E Y la A Rezar Perfecto Muy bien Siguiente persona Aspiasu ¿Qué letra iría acá? En la siguiente Será A Será E Será U Es La E Muy bien ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué ¿Qué palabra sale? Es Es Muy bien Barco La siguiente Palabra Barco ¿Qué letra Debemos colocar Aquí para formar? ¿Qué letra? Solo son letras A Muy bien ¿Y qué ¿Qué palabra Obtuviste? Hablar Hablar Muy bien Burgos ¿No está? Cabello ¿Qué letra Tendría que ir Aquí? ¿Será la E? ¿Qué letra ¿Qué letra tendría que ir aquí? ¿Qué letra? ¿Qué otro ¿Qué letra? ¿Qué letra?